Tras un manzo de negrinas, no las hemos de olvidar. Las marinas argentinas, clama el viento y ruta el mar. Y ya que estos horizontes, nuestro enseña de arrancar. Hueso blanco, está en los montes, y en su azul se pide el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño padecón. Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. Quien no sobra bien dormido, de renuncia de tu amor. Ningún suelo más querido, de la patria en la extensión. Trompa el manto de negrinas, como un sol nuestro ideal. Las marinas argentinas, el dominio se ha encontrado. Y ante el sol de nuestro empleo, una rígida y triunfal. Gris o patria en tu diadema, la argentina perla austral. Gris o patria en tu diadema, la argentina perla austral. La palestra en tu diadema, la argentina perla austral. Gris o patria en tu diadema, la argentina perla austral.